Diversas calles de este municipio de Zafrasico de Macorís fueron recorridas por los seis empleados del ayuntamiento quienes se apostaron en frente del Palacio Municipal, exigiendo al alcalde de Alestías el pago de sus prestaciones laborales. En vez de solucionar la demanda de los trabajadores, al día invita a la policía al ayuntamiento y no sea a qué le teme. Le teme a ancianos que vienen acá, que casi no pueden caminar y que de manera inhumana se niegan a darle sus prestaciones. Le teme a la razón de esos trabajadores, no esa otra cosa. Y organizaciones populares y democráticas de San Francisco de Macorís respalda de manera militante la lucha que vienen desarrollando desde hace un año los trabajadores del ayuntamiento que han sido cancelados injustamente. Aquí hay trabajadores con edades de 80 años, de 85 años, gente que fueron músicos de la banda municipal con más de 45 años de labores y han sido cancelados como un simple trabajador con el objetivo de negarles las prestaciones laborales. Esta es una caminata para decirle al alcalde indolente, al alcalde inhumano, a ese mal engendro de la naturaleza, que aquí hay un grupo de hombres y mujeres que no demayarán aunque tengan que dar su última gota de sangre en la reclamación de lo que por leer le corresponde. NTN, Robinson Palanco